le platico que debido a que el gobierno del del estado no espera recibir ningún recurso federal adicional el próximo año, bueno, pues lo más probable es que en el dos mil veintitrés inviertan entre mil quinientos y mil ochocientos millones de pesos en obra pública, presupuesto similar al ejercido este año, así lo informó el secretario de infraestructura, desarrollo urbano, y movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta. Lo mejor cortes que se han dado ahorita acaba de anunciarse por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que viene un presupuesto dos mil veintitrés de cero pesos para Coahuila, en cuanto a conservación y ampliación de carreteras y caminos girales, entonces se canceló fondo metro, se canceló fondo minero, fondo hidrocarburos, lo redujeron prácticamente a un diez por ciento, entonces eso ya se dieron desde el año pasado y aún así el gobernador con 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 recursos fatales, con ahorros que se que se han logrado generar en el estado, ha continuado con la obra pública, la obra pública, él bien lo ha dicho, no se ha parado, no esperamos ni un recurso adicional por parte de la federación, menos tratándose un año, un año político electoral, entonces estamos nosotros previendo que sean los mismos recursos que traigamos, en la laguna estamos terminando y vamos a terminar el año que entra una una obra muy importante como es el sistema vial cuatro caminos, vamos a terminar también el, vamos a continuar con la terminación de lo que es el libramiento San Miguel Esterito, la joya a la partida, sería ya su con su conclusión, en Saltillo traemos obras por cuatro, para casi quinientos millones de pesos que son la nueva, el de al basurero municipal, traemos el anasario, los recursos adicionales que se han tenido que meter a salud, sean redestinados a otros, a otros rubros como la obra pública. Gracias. Gracias. Gracias.